Este es el recibimiento Y cuando sale el Lobo al campo de juego Silbidos, buena onda en la previa Entre el Faro y Damonte Lo dirigió en Arsenal también en Quilmes Y a Facundo Sánchez en Tigre Y nos metemos derechito en la acción De una nueva edición del Cásico Platense La primera va a estar en los pies de Facundo Sánchez Esto levanta a los hinchas en la tribuna Del otro lado la visita con Oreja En una posición diferente La baja más sola Y tremendo el tubo de Brian Aleván Sobre el Chapu Braña El Lobo era un equipo largo Pero se las ingeniaba con su mejor jugador Para sacar ese remate Aprobación del Faro Tiro libre de Augusto Solari Pasa cerca Y Vivas presente en el banco Con una pechera un poco polémica Después de lo que le pasó el último fin de semana A Vivas el club tuvo que pagar 92.000 pesos Para que el deteste presente en el banco Borja iba fuerte por dos Con todo sobre Augusto Solari Tarjeta amarilla También para Guanini cuando iba Bajo sobre Facundo Sánchez Tiro libre para el pincha 25 minutos Centro de Dubarbier Y aparece Israel Damonte Para poner el 1 a 0 para el pincha Así explotan los hinchas En la popular del centenario de Quilmes Pero nosotros nos quedamos con Amague previo La jugada del tiro libre Jugada preparada y ensayada Para abrir el marcador Vivas en el banco No lo grita Sino que Enérgicamente lo llama El Vasco Aguirre Garay Para darle algunas indicaciones 27 minutos De lujo Recibe la pelota Brian Alemán Pero estaba Adelantado Ibañez No entendía mucho Lo que pasaba Alfaro Pero lo cierto es que Fernando Espinosa Volvía la jugada atrás Tiro libre para el Lobo Se hace cargo Alemán Bien por Andújar El pincha no pasaba Un buen momento Y llegaban las indicaciones De los líderes De Sabato, Facundo Sánchez Y Cassini Son los más grandes del plantel Y por suerte no dan Beatriz el más grande del plantel No, no, ellos Digo, en general Por eso lo dijiste Porque lo viste pasar por atrás Y nos vamos derechito Al inicio del complemento Con todo el Lobo Pierde Mazola Abajo del arco No lo puede creer Gustavo Alfaro Contra para el Lobo Pero no Aparece Edu Barbier Para interceptar el pase Facundo Sánchez Para Aguirre Garay Que remata bien abajo Alexis Martín Arias Y la creación del Lobo Estaba en este chico De 20 años Y Eric Ramírez Se saca dos hombres de encima Remata Andújar Vía la bocha al córner Y mueve el banco Gustavo Alfaro Lich Por Farabelli Lobos por Ibáñez Y Oreja Que estaba amonestado Toca a la bocha Con la mano Toda la platea pide Segunda amarilla Y expulsión No lo consigue La Fernanda Espinosa Sino que también Saca tarjeta amarilla Adamonte por protestar Y en la siguiente jugada Facundo Oreja Aparece para sacarla En la línea Y evitar el segundo Tanto del pincha Se levantan los hinchas de estudiantes Taquito de Lucas Lobos Y el chapuraña Fuerte abajo Frente a Chirola Romero Y también de cara A su propia tribuna Partidazo del jugador De 38 años Y también de este hombre Para enviar la bocha al córner Y Leandro de Sábato También de la misma categoría Obacionado y aplaudido Por todo el estadio Israel Damonte Cuando es reemplazado Por Gómez Y se viene con todo el lobo En las últimas jugadas Para empatarlo La baja a Nicomazola Que estuvo muy solo Todo el partido Lo tiene Farabelli La pelota se va Por arriba del travesaño Y sigue insistiendo Con la misma jugada Centro de oreja Con el perfil cambiado La baja a Levan De vuelta Farabelli Y ahora Andújar Envía la bocha al córner De ese tiro de esquina Fíjense Lo que hace Farabelli Anargía total En el final del partido Así Vivía las últimas jugadas Nelson Vivas Puro puñito Festejando la tenencia Del balón Pidiendo la vara Y ahora muy tranquilamente Sacándose la pechera Y fue al final En el centenario de Quilmes Estudiantes ganó 1 a 0 Se quedó con una nueva edición Del clásico platense Y fíjense Este emotivo brazo Entre braña Les quiero comunicar Es lo que había hablado Con el presidente Antes del partido Que ya era una decisión Que la tenía tomada Hace un tiempo Más que nada Más allá De que pase lo que pase En el clásico La decisión mía Era de dar un paso Al costado Después de este partido Las decisiones mías No están emparentadas O vinculadas estrictamente A las cuestiones futbolísticas Sino que son otras cosas Y por eso Más que palabra De gratitud Hacia los jugadores Hacia los dirigentes A los que me contrataron Y a los que me dieron La posibilidad De seguir Trabajando en gimnasia Trabajando en gimnasia Trabajando en gimnasia Trabajando en gimnasia